El Chiquitón Los grandes Antes, cuando jugábamos con raquetas grandes, en cancha grande y con pelotas muy rápidas Los niños, para tratar de impactarle a la pelota, ni siquiera hacían el movimiento correcto Trataban de atraparla y trataban de bloquearla Ahora, que las canchas son más pequeñas, las raquetas las pueden manipular Y las bolas son más lentas, los niños pueden hacer el gesto técnico correcto El profesor les enseña a hacer el movimiento correcto y a pegar la bola para que la bola vaya Entonces, la bola es impactada y sale, pero aterriza y nuevamente es lenta Y entonces el niño que está al frente puede hacer lo mismo Puede prepararse correctamente, puede pegar correctamente Y entonces el niño va aprendiendo la técnica correcta de jugar tenis El Chiquitón consiste en enseñar a jugar el tenis de una manera divertida y activa Después de los cinco primeros años que ya teníamos realizando este programa de ECOA Junior Empezamos a pensar la necesidad que había de, en las categorías más pequeñas de 10 años Tener más niños jugando tenis Porque es obviamente, al transcurso de los años, hay retiros por muchas razones Porque los niños se dedican a la parte social, porque de repente desarrollan y tienen otros intereses Por el colegio, lo que sea Entonces cuando los niños llegan a los 15, 16 años hay una cierta cantidad de abandono Y entonces, ¿qué se nos ocurrió? Empezar a hacer unos festivales para niños de 7, 8 años De tal manera de que cuando ya tenga uno un año tratando de bregar en la competencia No le tengan miedo y comiencen a participar en la categoría de 10 años Con el Chiquitón se juega con redes bajas, pelotas de espuma Y así los niños aprenden el juego rápidamente Hay un tipo de cancha para iniciar a los niños que te va a medir 5 metros de ancho por 11 metros de largo Y se va a jugar con unas bolas que son de color rojo Que son 75% más lentas Que le va a permitir a los niños de 5, 6, 7 años poder jugarte En el Chiquitón puede utilizarse cualquier superficie plana Desde el patio de una escuela a una pista Las reglas son muy simples y la técnica es muy básica y muy fácil Bueno, estamos listos, después de hablar tanto del Chiquitón Quisiera probar un poco del Chiquitón Sé que estoy un poquito de pasada de edad para practicarlo Pero es suficiente, ¿verdad? No, a cualquier edad puedes hacerlo La idea precisamente es que hasta personas de 80, 85 años puedan jugar con este tema ¿Estás listo entonces para el partido? No sé si listo, pero voy a intentar Vamos a intentarlo, vamos a ver Julito, por favor, ahí va Ya estamos, pásemelo por favor, ahora sí cambio la raqueta Cambio el micrófono por la raqueta Vamos a ver qué tal nos va Uno de los objetivos del Chiquitón, además de enseñar su técnica y ofrecer una vida deportiva Se trabaja por la masificación de este deporte Es decir, una disciplina deportiva que llegue a cada rincón ecuatoriano Incluso el trabajo de Johnny es implementar el mini tenis dentro de las escuelas y colegios El Chiquitón siendo así otro deporte que atraiga a más niños a tener una vida saludable Y por qué no, después de unos años, ser un profesional en el tenis Pero, ¿por qué practicar Chiquitón? ¿Cómo se siente aquí? ¿Qué te gusta el Chiquitón? Claro, vamos, vamos, también ¿Cómo nos entrenan? Vale, dale, juega Me gusta mucho jugar Juega, dale Y aprender cosas El mini tenis es divertido, fácil y atractivo A ver Valeria, me dicen que eres una de las dudas de Chiquitón ¿Es cierto? Sí ¿Qué tal te parece este deporte? Excelente, muy bien ¿Y te gustaría que estés aquí algunos años dedicarte a esto? Ajá, sí Bueno, ¿y qué pasa cuando te toca perder? ¿Cómo te pones? ¿Te molestas o bueno? No sé, dime Un poco triste, pero sí me divierto ¿Te gusta muchísimo el tenis? ¿Se lo recomendarías a más niños? ¿Que vengan a jugar más Chiquitón? Ajá, sí Diles, quiero que vengan a jugar más Chiquitón, enfréntenme Quiero que jueguen más Chiquitón, enfréntenme ¿Estoy lista? Estoy lista Además de ser un ejercicio recreativo divertido El mini tenis constituye un método natural para descubrir si existen actitudes para jugar a este deporte Y puede utilizarse con efectividad en la búsqueda de posibles talentos Para una forma de vivir, y se la buen día ¡Suscríbete al canal!